La Bestia La Bestia Vamos a ponerle candela, vamos a bailar en este programa para todos los carnalitos huepa y toda la banda que el día de hoy está disfrutando toda la familia que se encuentra a los lados. Vamos a bailar porque el día de hoy tenemos mucha música especial para que toda la familia se divierta para mi carnal El Lalo en este bonito programa. Sí señor, lo bailamos. ¡Abrazo, mira! La Bestia Pondarroso Capullo, Cristian Hernández, para mi eres un orgullo, el famoso Cachi, carnalitos huepa. La Bestia Vamos a ponerle sabor, a este amor está llamando mi ex, el mismo, pon en tu cabina, deje de apoyar, no entiendes de que el cielo estaré alentándote. Para sonido Superdani, sonido Mister Lobo, para el disco móvil, Mame, ya presentes hoy con La Bestia. La Bestia No me llames más, no me escribas más, no ven hasta joder, porque ya no soy el mismo, no me escribas más. El tema Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y Pablo, porque somos otra cosa, como dijo el Macario, otra cosa. ¡Aló! ¿Pise con sabor? ¡Hola, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Hola, Dios mío! ¡El mismo cuento otra vez! Esa noche el original Grito de la Bestia, el Grito de la Bestia. ¡Alto! Y le voy a responder, vamos a ponerle sabor, dejarte saber, para toda la gente del Chiquichá. ¡No me llames! ¡¿Dónde estás, Chiquichá? No me escribas más, no vengas a joder. Porque ya no me llames, no me escribas más, no me escribas más. ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Está joder! Porque la vida es muy corta, ya tú no me importas. ¡Viste! Esa noche que toda la banda lo baila sabroso, mira. ¡La Bestia! No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder. ¡Vamos a ponerle sabor! Porque ya no me llames más, no me escribas más. No vengas a joder. ¡Quédate con quien te mire como el águila! ¡Ya tú no me importas! ¡La Bestia! ¡Uy, la Bestia! Y sus cumbias bestiales. Se llama no me llames más. ¡La Bestia! No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder. Porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder. ¿Cómo se llama él? Porque la vida es muy corta, ya tú no me importas. No me llames más, no me escribas más. No vengas a joder. Porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más. Dice porque no me importa cuantos ríos tenga que cruzar. ¡Joder! Y el pinche frío tenga que soportar. No me llames más, no me llames más. Para la Bestia, no dijo de apoyar esa vida loca. Toda la gente de San Bartolitos, parece Beto Loco. Y su vida loca. No vengas a joder. Ya se va. Salud por los polines y toda la familia Sálate. Gus Gus, Gerrachi, Domingo, para Efraín Edgar, Rey Nala, Jimena, Jonathan Ikerico. No me importa. La Bestia. Ya colgó mi pedo, ¿eh?